Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, que rico que me acompañan en un video más porque vamos a decorar un arbolito navideño de la misma manera que yo he decorado el mío así es de que quédense viendo el video hasta el final porque vamos a ir al apartamento de mi hermano él quedó encantado con la decoración que hicimos aquí y así ustedes se pueden dar más ideas porque recibí varios comentarios preguntándome que querían hacerlo de esta manera pero que tenían sus arbolitos muy pequeñitos y como no tan frondosos así es de que aquí yo les voy a traer varias ideas para que lo pongan frondoso para que lo hagan de la misma manera, no importa el tamaño así es de que vamos a comenzar para comenzar quiero que vean el antes porque este arbolito está un poco peladito no es muy frondoso que digamos pero va a quedar van a ver como de revista así es de que vamos a ponerle estas guirnaldas que compramos en la tienda del Dollar Trim y les voy a enseñar aquí la primera forma como lo pueden hacer ustedes van a hacer como un nudo lo van a enredar pero en la parte del centro del árbol o sea como en el tubo del árbol no pueden cortarlos todos iguales sino que los tienen que hacer uno a uno y ya con unas tijeras le cortan lo largo porque recuerden que la parte de arriba es como más delgadita entonces le hacen, le dan la vuelta, le dan el nudo, lo cortan tratando de que queden del mismo largo de la rama original eso se lo hice de la parte de arriba hacia abajo y por todos los lados ahora otra idea que pueden hacer es usar estos tipos de ramitas que también los venden a 100 paquetes en la tienda del dólar y le van a hacer lo mismo pero en las ramas ya no en la parte del tubo del medio sino en por cada rama donde ustedes vean que le hacen falta lo van amarrando ahí bien y lo van poniendo y esto rellena mucho otra forma es usar la guirnalda pero la voy a poner como alrededor del árbol dándole toda la vuelta y metiéndola un poquito más adentro de la rama le hice todo desde arriba hasta abajo metiéndoselo todo alrededor y vea como se ve ya más tupido enseguida entonces vamos a usar esferas vamos a hacer el árbol de color azul aquí tengo diferentes tipos de azul y diferentes texturas están diferentes decorados también usaré un alambre quiero que me pongan atención porque muchas personas en el vídeo que yo hice mi decoración del árbol no entendieron bien cómo fue que yo metí esas esferitas vamos a empezar entonces a cortar un pedazo de alambre y vamos a meter una esferita en la parte del medio me gusta empezar por el medio y lo que hice fue meter las esferitas y de ahí cogí el alambre y le hice un nudo así la bolita no se moverá para ningún lado después metes otra esferita le haces un nudo para que quede ahí fija y así sucesivamente de a tres, de a cuatro ya al final para que rellenen pues ponen de a una bolita si ustedes le ven a la cascada como más desocupada aquí Gonzalo y Orlando me estaban ayudando ya al final le hacen como un ganchito y en el otro lado si lo amarran y ya vamos a comenzar a poner la cascada de esferas desde la punta hacia abajo pero lo van haciendo así hacia un lado ponen de a cuatro, de a cinco recuerda que la cascada arriba es delgadita y ya la pueden hacer más gruesa como de ancho como cuatro esferas más o menos o cinco y la van rellenando toda hasta abajo pero de ladito le pueden hacer como en espiral y vamos a hacer solamente un solo lado recuerden que mi arbolito pues gira da vueltas pero este lo vamos a dejar solamente para una sola cascada y vean amigos como ya se va viendo de lindo, más tupidito, más relleno y se le va viendo la forma ahora voy a ponerle las espigas en la parte de arriba por todos los lados poniéndole algunas ramitas algunas espigas y aquí aparte del azul vamos a usar color plateado y blanco no más esas tres gamas de color creo que se ve muy linda esa combinación también le empecé a poner más de las mismas ramitas por los lados de la cascada y se veía súper lindo otra cosa que usé para que el árbol se viera más tupido son estas ramitas que la venden así individual y estas tienen la ramita verde pero también tienen unas esferas de color plateado pero vienen en rojo en color dorado nosotros las conseguimos en este color porque son los colores que estamos usando también pondré de estas ramitas en color dorado y color blanco esto le da vida rellena el árbol se ve bonito y elegante por último ya le pueden poner diferentes tipos de ornamento estos van a ser en blanco y color plateado y también las esferas las pueden regar por todo lado pero esferas que sean de color blanco y color plateado no que sean del color de la cascada porque si no no se va a ver la cascada como bien entonces tienes que marcar mucho esa parte de la cascada para que cuando ya lo veas de frente pues ya veas la diferencia y ya lo empecé a rellenar por todos lados a ponerle todo regadito para que se viera más relleno y tupido y ya por último le pusimos la estrella en la parte de arriba que esta estrellita la amarré con otra guirnalda y esta alumbra de noche lo más de lindo vean amigos que diferencia de arbolito como quedó de precioso cuéntenme aquí en los comentarios de ustedes que piensan si les gusta esta combinación de azul plateado y blanco por último entonces le vamos a poner su pie de árbol o su faldita esta es en color blanco y tiene unas rayitas grises y cremita y ahí debajo encima de la faldita vamos a poner esferas en color azul también de diferentes tipos de azul y a un ladito vamos a poner una pareja de unos búhos lo más de lindos como el matrimonio de los búhos que están cuidando ahí las esferas vamos a poner bastantes para el frente y también para la parte de atrás puse algunas cuantas it's like they spell your name it's insane now we're back here once again holidays and cheer but now I got my eye set on you I'm not gonna play it it's going down on Christmas day cause I've been trying to tell you in every way yeah I've been trying to show you but somehow I want to have someone to hold walking through the falling snow well amigos muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final espero que te haya gustado esta idea que ya la habíamos hecho en otro arbolito así es de que espero que puedas tú hacerlo también en casa que tal te pareció me encantó está lindo Orlando y a mi nos gustó mucho porque este año no íbamos a hacer navidad si no es por sabe que nos animó nos hicimos navidad por favor así que regálalos un like y muchas gracias a Gonzalo por permitirme y a Orlando venir a decorar siempre y va a venir a desbarotarlo bendiciones a todos chao chao chau 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 ¡Suscríbete!